La Comisión de Antejuicio creo que es otra burla más de la Asamblea Legislativa al intelecto del pueblo salvadoreño. La ventaja es que yo siempre he dicho que al pueblo salvadoreño le gusta tomar a tol, pero no con el dedo. Y los diputados están haciendo una mofa de un antejuicio solicitado por el Fiscal General de la República. Ojo, esto es un antejuicio con todas las de la ley. A diferencia de lo que otros pueden decir, persecución política, etcétera, 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 ese antejuicio fue presentado por el Fiscal General de la República, fiscal que ellos eligieron, con pruebas contundentes, como testigos, como pruebas periciales, como videos, audios, etcétera. Y, ojo, la Comisión de Antejuicio no tiene que dirimir si Norman Quijano es culpable o no. Eso lo va a hacer el juzgado de sentencia. La Asamblea Legislativa solo tiene que dirimir si el fiscal tiene una causa probable. Es decir, si el fiscal tiene suficientes pruebas para poder llevarlo a juicio. No si es culpable. Entonces, ellos están tratando de crear en la población la sensación, infructuosamente porque nadie les cree, pero ellos están tratando de crear en la población la sensación de que se está haciendo el juicio contra Norman Quijano en la Asamblea Legislativa. La palabra es antejuicio. Es decir, esto es antes del juicio. Simplemente es porque ya que Norman Quijano goza de fuero por ser diputado, no puede ser llevado a juicio como cualquier otra persona. Entonces, necesita que la Asamblea Legislativa le remueva de su fuero para que sea llevado a juicio como cualquier otra persona. La Asamblea no debe dirimir si Norman Quijano es culpable o no. Únicamente debe dirimir si el fiscal tiene un caso. Evidentemente lo tiene, todos lo hemos visto. Pero lo que ha habido acá es una negociación entre los partidos políticos que controlan la Asamblea Legislativa para hacer una comisión que además tiene vicios de inconstitucionalidad porque no se puede ser juez y parte y es absurdo que diputados de arena estén juzgando a diputados de arena. Además, el presidente de la comisión, por Dios, ya adelantó y dijo que era inocente. Entonces, ¿cómo es posible que va a haber un presidente de la comisión que va a dirimir si hay caso, donde ella se adelantó no solo a que si hay caso o no, ya se adelantó incluso al juez y ha decidido que es inocente? Entonces, evidentemente, esa es otra burla. El pueblo salvavino es parte del combo que incluía ley de reconciliación, que incluía la Corte de Cuentas, que va a ser electa en pocos meses, que incluye el no desafuero para Norman Quijano. Y bueno, es parte del matrimonio arena-FMLN, que si bien les ha funcionado muy bien en la Asamblea Legislativa, no les ha funcionado muy bien con los votantes, como dicen todas las encuestas de opinión, porque es una antinatura. Es decir, cuando arena va a un pueblo y empieza a cantar patria sí, comunismo, no, ¿a cuál comunismo se refiere? Del FMLN, son sus socios en la Asamblea Legislativa. Y cuando dicen El Salvador será la tumba donde los robos terminarán, ¿a cuál rojo se refieren? A los sus socios de la Asamblea Legislativa. Es decir, ya son alianzas antinaturas que funcionan muy bien en la Asamblea Legislativa, pero no funcionan con la militancia de sus partidos. Y la militancia de sus partidos pueden considerar aberrante, por ejemplo, esta ley de amnistía disfrazada de ley de reconciliación, o el hecho de que el FMLN haya garantizado la aritmética para que la comisión no desafuere a Norman Quijano. Tal vez la parte de la repartición de la Corte de Cuentas pase más desapercibida por la población, pero es parte de todo de un combo legislativo. Y bueno, y no es nuevo. Ya vieron, por ejemplo, cómo aprobaron al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, el cual creo que todavía no se ha pronunciado, cuando él hubiera sido el primero que debía haberse pronunciado ante esta ley de amnistía, y no se pronunció, porque obviamente es un Procurador que trabajó y financió al FMLN. Pero bueno, hay una alianza legislativa, hay una doble moral, que no canceled el FMLN. Gracias por ver el video.